o sea tenía esas ganas esa ilusión y un montón dar pecho con sky con mi hijo lo hice durante ocho meses me fue muy bien una conexión divina todo con lunitas solamente amamante dos meses a ver yo creo que esto es algo es un tema súper delicado y hay mujeres que de pronto se sienten mal y se sienten con miedo a ser juzgadas porque no amamantan y hay una diferencia yo creo entre la mujer que no quiere simplemente amamantar pues porque no quiere y punto y está la mujer que pues tiene dificultades para amamantar y vamos a hablar que esa soy yo con luna luna me destrozó yo no les puedo explicar cómo me destrozó a la hora de amamantar yo lloraba literalmente tenía sangre sangre bueno en fin terrible terrible pero así todo yo trataba y trataba y trataba y después a los dos meses muere mi papi y ahí hubo una cosa en mi sistema que realmente les puedo decir que se me secó muchísimo la leche obviamente dicen que si uno los pone mientras más los pones pues más obviamente te va a salir leche y yo emocionalmente estaba en otro lugar realmente y bueno a los dos meses en conclusión paré con sky tenía la ilusión dije quiero amamantarla por lo menos seis meses que literalmente ella nace yo miro al lado y veo que mi esposo ya la tiene en sus manos y caí caí rendida a uno le ponen un sedante y yo no podía con mi vida o sea yo no me acuerdo de nada hasta que me desperté en recupero era un dolor que ustedes no se imaginan pero igual lo hacía pero está gorda o sea la botaba no quería pelea o sea esta niña les puedo decir que casi no llora llora realmente sea muy poquito creo que cuando la baño sigo con el mismo ejercicio sigo tratando de ponerla y ella nada y nada y nada y nada empiezo a tratar de pompearme y resulta que tampoco me salía con la pompa pompa eléctrica compré manual mejor dicho compré dos nuevas porque dije bueno a lo mejor esta está dañada la eléctrica que tenía tampoco no me salía no me salía no me salía yo dije bueno a lo mejor es un problema estoy tapada no me está saliendo a lo mejor realmente esto que dicen que si el cobia afecta para amamantar que se yo o sea yo me traumé me frustré lloré pelé pataleé hasta que dije ya no más jimena no te tortures más literalmente así fue la niña no quiere o sea has tratado por todos los medios simplemente no quiere la ponía cuando no tenía tanta hambre cuando tenía hambre intenté todas las posiciones para arriba para abajo todo y no quiere dijo que no más tampoco me sale con la pompa se acabó se acabó la tortura tomé la decisión dije no más y no más y no estoy dando pecho veo fotos de mujeres dando pecho y no les voy a negar me se me vienen las lágrimas porque era algo que yo quería pero mujeres les voy a decir una cosa hay mujeres que pueden amamantar muy bien durante meses y meses y meses y meses y meses que rico pero hay otras que no se nota tan fácil y está bien está bien no les dé pena no les dé miedo el que juzgue que juzgue y whatever o sea la persona que te juzga no merece estar en tu vida y punto así que nada mis amores esa es mi situación esa es mi realidad y por eso me estoy tomando mi colágeno y mi energía todo esto para decirles el por qué ahora sí estoy tomando esto uno tiene que pensar en uno también y también tenemos que escuchar el cuerpo no te sientas mal no te sientas mal o te dé miedo que te juzguen esto es una realidad con de la historia y hay muchísimos beneficios de la leche materna o sea yo como les digo yo que más quisiera que ser así pues de estas mujeres que sacan y sacan y sacan mucha leche sería espectacular o sea realmente pues todos los casos son diferentes todos los niños son diferentes si puedes amamantar chévere si no puedes amamantar no te des más la vida o sea trata trata lo que más puedas pero pues realmente todos estos beneficios que tiene la leche materna se dice que su hay que va a ser mucho más mucho mejor o sea que van a ser niños más inteligentes que son niños que su sistema inmune es mucho mejor y bueno todas estas cosas maravillosas que que nos da la leche le da la leche materna a nuestros bebés ahora con cristán nuevamente ocho meses yo no les puedo explicar las veces que nosotros íbamos al doctor porque mi hijo tenía gripa cada mes o sea cada mes infección en el oído o sea yo con crisis mío o sea de verdad le dio mucha gripa de chiquito yo no sé si era porque a lo mejor yo estaba tan jovencita no teníamos conciencia de ir o sea no sé él iba íbamos al parque dos veces al día jugaba con otros niños a lo mejor era eso no no sé no tengo ni idea pero realmente este él se me enfermaba mucho de chiquito le daba mucha gripa hoy en día no tanto hoy en día tiene un sistema mi hijo ocho meses luna dos meses ahora vamos a ver sky yo sé y dios quiera que su sistema inmune también sea como el de lunita y va a ser súper fuerte y todo entonces nada mi mensaje con esto es que era inmunológico súper bueno gracias a dios igual toma vitaminas etcétera etcétera ahora luna dos meses de pecho toco madera literal voy a tocar madera aquí voy toco madera tiene un sistema inmunológico maravilloso esta muñeca o sea le ha dado una vez gripa en la vida y fue cuando cumplió los dos años o sea también le doy suplementos le doy vitaminas también todo se va a basar en la buena alimentación que tú le des a tus hijos en el cuidado en la rutina de nuestros hijos y son niños felices niños con rutina son niños felices y eso el alimentación yo pienso que es fundamental entonces pues pues nada mis amores nuevamente tres partos distintos tres situaciones diferentes a la hora de amamantar a mis tres hijos así que pues nada les con entonces pues nada mis amores ahora sí que como madre tenemos que nosotros tenemos ese sexto sentido y sabemos también que es lo mejor para nuestros hijos así que pues nada como les digo todas las situaciones son diferentes así que bueno mis amores ya les contaré a es más la fórmula que yo utilicé con luna que era una orgánica no a sky no le gustó le cayó mal ven ahí es donde digo todos los niños son distintos estoy dando otra desde los seis meses le doy sus probióticos le doy un polvito maravilloso que amo y se lo he dado desde siempre desde los a partir de los seis meses y tiene un sistema inmune muy bueno entonces ok realmente pues todos los casos son diferentes todos los niños son diferentes si puedes amamantar chévere si no puedes amamantar no te des más la vida o sea trata 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 lo que más puedas pero pues realmente y esto me espera como en unas cinco semanitas cinco semanitas más vengo para acá y no veo la hora dios mío no 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 no